Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez, bienvenidos a su columna Expresiones. Comenzamos. ¿Qué hace el potrillo de coordinador de la campaña de Dan Augusto en Baja California Sur? Nadie lo vio venir. Por eso, a más de uno, tomó por sorpresa el que Miguel Ernesto Pompa Corella, más conocido como el potrillo, haya reaparecido en la escena pública, nada menos que con el cargo de coordinador de la campaña de Dan Augusto López por el estado de Baja California Sur. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Muchos se preguntan. Y es que cuesta creer que el exsecretario de gobierno de Claudia Pavlovich y su operador político número uno se haya pasado a las filas de Morena y reaparezca como coordinador del tabasqueño secretario de Gobernación en su anhelo por ser presidente de México. A todos nos queda claro que el cargo se lo consiguió la exgobernadora Pavlovich, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador premió con el puesto de cónsul de México en Barcelona por despejarle el camino y no ponerle piedritas Alfonso Durazo Montaño durante su campaña para gobernador de Sonora. Y tras el rimbombante nombramiento nos preguntamos en qué momento el potrillo pasó de ser crítico a ser rimodeando a ser su fan. ¿Se trata de seguir en el poder al costo que sea? ¿Llevándose a personajes que dejan mucho que desear? ¿Y qué dirán los auténticos morenistas cuando ven llegar a sus filas a los potrillos o a los de menor rango como las anabeles? Se deben sentir muy mal, muy desmoralizados de ver en lo que se está convirtiendo Morena, un barco en el que se está subiendo todo lo que más odian del PRI y el PAN. No quisiera estar en sus zapatos porque deben vivir un momento de duelo político muy profundo. Y es que resulta difícil de creer que los morenistas y la izquierda en general se sientan orgullosos de llevarse a este tipo de personajes represores y que piensen que le están haciendo un hoyo al PRI porque el perjuicio es para ellos. ¿Y por qué Adán Augusto acepta como coordinador a un especimen de la talla del potrillo? ¿Quién se lo vendió? ¿Y por qué Baja California Sur? ¿Por qué no hacerlo coordinador en Sonora, que es el estado que más conoce? ¿Y por qué teniendo Baja California Sur un gobernador morenista, no escogieron a un coordinador morenista? La verdad que la campaña de Adán Augusto ya está empezando a preocupar. Bueno, pues si ahí anda Arnulfo Montescuén, ¿qué podemos esperar? Como que Adán Augusto tiene malos consejeros, alguien le está haciendo un flaco favor. Y los que saltan del barco priista cada vez son más y más conocidos. Según lo declarado a la prensa por Alfredo Porras Domínguez, representante personal de Marcelo Brad en el estado, Wenceslao Cota, el ex procurador de Sonora, con una pensión de 150 mil pesos al mes, se acaba de sumar a la campaña del secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué priista sigue ahora? No es una sorpresa que los priistas se vayan a otros partidos, siempre lo han hecho. El propio presidente AMLO fue priista. Pero la novedad es que un día hablan pestes de AMLO y al día siguiente lo alaban. Mientras tanto, en Cajeme, los morenistas locales no sueltan prenda en cuanto a qué corcholata prefieren. Todo mundo tiene miedo de decir si le va a Marcelo, a Claudia o a Adán Augusto. Nadie se quiere equivocar. Es entendible, porque encontrar trabajo fuera del gobierno es muy duro. Por otra parte, el gobernador Durazo debe andar que no lo caliente el sol. Con la noticia de que el potrillo se sumó a las filas de Adán Augusto, como su estratega de campaña. Y esto lo decimos porque en la campaña pasada, el gobernador denunció que desde la Secretaría de Gobierno se pretendió presentar una denuncia por despojo contra su padre por razones políticas. En fin, el río está muy revuelto y más que se va a poner. Diputado a los 18 años, fue el doctor Teodoro Bojorquez, muy atinado, por cierto, con sus diagnósticos médicos, quien nos llamó la atención sobre la iniciativa de la diputada por Ciudad Juárez, Andrea Chávez, quien propone que a partir de los 18 años la gente pueda ser diputado y senador y reducir de 30 a 25 años la edad para ser titular de alguna secretaría federal. El argumento principal de la diputada Chávez, quien por cierto tiene menos de 30 años, es que si los muchachos pueden ir al ejército, tener responsabilidades fiscales, crear empresas y ser juzgados, deben tener derecho a ir al Congreso. Y rebatió el argumento de que a los 18 años no tienen ni una licenciatura, ya que dijo que muchos legisladores de 45 años o más tampoco lo tienen. Ahí está el caso de la senadora Lili Tellez, quien sin título universitario quiere ser presidente de México impulsada por Fox y Calderón. La iniciativa de Chávez es justa, aunque algunos argumentarán que les falta madurez a los muchachos. También algo rebatible, porque la madurez no se mide por la edad. El doctor Bojorquez nos decía que si se aprueba que los jóvenes sean legisladores federales, debe ponerse una cláusula que indique que si no presentan propuestas legislativas que beneficien a los mexicanos, debía revocárseles el mandato mediante juicio político. Muy buena idea, aunque debe ser extensiva para todos los legisladores, sin importar su edad, o todos coludos o todos rabones. Hay algunos legisladores que prácticamente son becarios, nomás van a calentar el asiento a cobrar y nunca ofrecen resultados. Esto no tiene nada que ver con la edad. Lo que también se debe combatir son las cuotas de familias y los grupos de poder que repiten y repiten en el Congreso y ninguno aporta, solo para su bolsillo. Ningún pez gordo. Llamó la atención ver una lista de perfectos desconocidos en la lista de los 64 ex empleados municipales que han recibido sanciones o han sido inhabilitados para el servicio público. El más conocido es Javier Omar García, director de la paramunicipal Laguna Yim, que administra algunos estacionamientos municipales por supuestamente acumular adeudos con el IMSS y el Infonavit. Lamentablemente vemos en esa lista a puro charal, mientras que los peces gordos están muy a gusto en su casita viendo series. ¿Y qué pasó con la investigación de Omar Serna, el exdirector de la central de camiones? Un caso mucho más serio con adeudos millonarios al IMSS y el Infonavit. ¿Y qué pasó con otros titulares que salieron podridos en lana y otros tantos de tiempo atrás? Aquí es donde la oposición debía exigir dónde está el PRI, el PAN y el MC. Parece que son cómplices. Y terminamos con una nota amable. Y se hizo la carnita asada. Felicidades a Manuelito Montaño, exíndico municipal, quien estuvo de manteles largos el 15 de abril y festejó con todo y baile en el plano oriente al son de los renegados y otros grupos norteños del momento. Larga y feliz vida para este líder nato. Hasta la próxima. Yo soy Araceli Martínez. Yo soy Araceli Martínez. Ibero dopo. Gracias por ver el video.